¡Muy buenos días chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien allá en su casa y que ya estén listos para iniciar con nuestra última semana de clases. Esto significa que ya vamos a finalizar con nuestro ciclo escolar. Así que chicos, tienen que seguir esforzándose más en esta semana de clases que ya está a punto de terminar. Bueno chicos, ¿saben entonces qué fecha es hoy? Hoy estamos 15 de junio. Hoy es lunes 15 de junio. Por lo tanto, estamos iniciando nuestra semana de clases. Y en esta sesión vamos nosotros a trabajar en la asignatura de matemáticas. Y vamos entonces a trabajar acerca del tema, lectura y escritura de números de cuatro cifras. Bueno chicos, pues en esta sesión vamos nosotros a aprender a escribir los números que tengan cuatro cifras. Tienes que prestar mucha atención para que podamos estudiar y leer cada uno de estos números. Muy bien chicos, entonces quiero que observes la tablita que tengo en este momento. Aquí están las posiciones de los números. Por ejemplo, con la U representamos a las unidades. Con la D representamos a las decenas. Con la C representamos a las centenas. Y con la UM son las unidades de millar. Y aquí decenas de millar. Ahora, como nuestro tema es acerca de números de cuatro cifras, ¿cuántas casillas nosotros vamos a utilizar? ¿Y hasta qué posición vamos a tener que utilizar? Vamos a utilizar uno, dos, tres, cuatro casillas. O sea, cuatro lugares. Y vamos a ubicarlos o utilizar hasta la unidad de millar. Porque aquí estamos aprendiendo a leer y a escribir números con cuatro cifras. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien chicos, entonces empieza a abrir tu cuaderno de matemáticas para que juntos vayamos trabajando en este tema. Empieza a realizar este cuadro para que juntos vayamos escribiendo los números de acuerdo a su posición. Muy bien chicos, entonces vamos a empezar a escribir el número mil. Cuando nosotros escribimos el número mil, vamos entonces a escribirlo a partir de nuestra unidad de millar. Y los ceros van a ir después de la unidad de millar, en estas casillas. Y de esta manera yo voy a empezar a escribir miles. Ahora lo voy a escribir en este recuadro para que tú aprendas a escribir y leer estos números. Por lo tanto, nosotros que estamos aprendiendo acerca de los números de cuatro cifras, vamos entonces a dejar a un lado el casillero que representa las decenas de millar. Y solamente vamos a utilizar unidad de millar, centena, decena y unidad. Después que yo escriba el número en mi posición de unidad de millar, se le puede agregar una coma que eso representa, que estoy hablando de miles. La unidad de millar representa miles. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo empiece a escribir el número en la unidad de millar, puedo escribir una coma después de la unidad de millar, es decir, después del 1. Ahora, ¿qué número acabamos de escribir en este momento? Mil, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos entonces a escribir mil, quinientos, cincuenta y siete. Vamos entonces a escribirlo. Y de esta forma, yo ya escribí el número mil, quinientos, cincuenta y siete. Repetimos otra vez. Mil, quinientos, cincuenta y siete. Ahora, te voy a editar otro número y tú solito vas a escribirlo en el recuadro. Mil, doscientos, cincuenta y tres. Mil, doscientos, cincuenta y tres. Vamos entonces a escribirlo juntos. Mil, doscientos, cincuenta y tres. De esta forma, nosotros estamos escribiendo los números con cuatro cifras. Ahora, vamos a repetir los números que nosotros hemos escrito. ¿Cómo se lee el primer número? Mil. ¿Cómo se lee el siguiente número? Mil, quinientos, cincuenta y siete. ¿Cómo se lee el siguiente? Mil, doscientos, ochenta y tres. Ahora, vamos a empezar a escribir el número dos mil, dos mil, trescientos, cuarenta y uno. Lo volvemos a escribir. Y de esta forma, nosotros ya escribimos ahora los números que empiezan con el dos mil. Dos mil, trescientos, cuarenta y uno. Recuerda acomodarlos, cada número, de acuerdo a su lugar posicional. Y de esta forma, nosotros ya empezamos a acomodar nuestros números, ¿verdad? La unidad de millar, la centena, la decena y la unidad. Así se te va a ser muy fácil leer y escribir los números. Entonces, chicos, ya vieron que es muy fácil escribir estos números. Conforme a la práctica y conforme nosotros lo estemos estudiando, ustedes van a seguir leyendo y escribiendo estos números con cuatro cifras. En nuestra próxima sesión con este tema, relacionado a este tema, vamos a hacer dictado de números. Por lo tanto, quiero que con los ejercicios que te mandé para realizar el día de hoy, practiques la lectura y la escritura de los números de cuatro cifras. Y vas a ver que conforme a la práctica, tú ya vas a empezar a leer estos números. Bueno, chicos, pues me dio mucho gusto saludarles y nos vemos entonces en nuestra próxima sesión de matemáticas.